En primer lugar, deseo manifestarle mi agradecimiento por la gentileza que han tenido al hacer que participe de esta ceremonia de bendición y de graduación del curso que han llevado. Es sumamente grato comprobar los resultados después del gran esfuerzo que hemos desplegado y especialmente ustedes en la fase preoperativa. Con esta graduación se concluye la primera etapa del desarrollo de nuestra empresa y organización del área de mantenimiento. Han sido muchos meses de esfuerzo en los que ustedes han sido intensamente capacitados con el objetivo de brindar un servicio de mejor calidad y sobre todo seguro, elevando el estándar del servicio aéreo en nuestro país, eso es lo importante. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y reconocer el esfuerzo y dedicación realizado por el plantel de instructores del centro de entrenamiento. Gracias a ellos es que se han logrado llegar a los estándares que hoy tenemos. Pido para ellos un fuerte aplauso de agradecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!